Bienvenido al nuevo Colombia Aprende. Nos transformamos para ponerte en el centro de esta red de conocimiento. Colombia Aprende busca apoyar los procesos de enseñanza y aprendizaje a través de servicios personalizados, herramientas digitales de apoyo, plataformas educativas, redes de aprendizaje y, lo más importante, podrán personalizar su experiencia de acuerdo a sus intereses. Ingresa a www.colombiaaprende.edu.co, regístrate y empieza a personalizar la plataforma según lo desees. Cientos de contenidos, cursos, plataformas, esperan ser parte de tus prácticas educativas. Comparte con tus redes. Juntos nos transformamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!